El Hospital de los Andes implementó la radiología intervencional. Es un procedimiento que toma menos tiempo y el paciente puede tener acceso a un diagnóstico y tratamiento menos invasivo a un costo más bajo. ¿Cómo funciona? BTV2 nos explica. Durante este año la doctora Catalina Rodríguez, radióloga del Hospital San Juan de Dios de los Andes, realizó una pasantía de ocho meses en el Hospital de Temuco, donde aprendió la técnica radiología intervencional. Es una subespecialidad de la radiología y consiste en realizar procedimientos mínimamente invasivos para los pacientes, ya sea para ayudarlos en el diagnóstico de una serie de patologías, pero también permite realizar tratamientos mínimamente invasivos. La ventaja que tiene es que son procedimientos, al ser mínimamente invasivos, de relativo menor riesgo, con menos comorbilidades y también con menor estadía hospitalaria. El procedimiento presenta ventajas de tiempo y costos para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Esa es la gran ventaja que tiene, que es transversal, va desde procedimientos cosméticos hasta procedimientos en pacientes que están graves, terapias contra el cáncer, terapias vasculares y no vasculares. Y un ejemplo práctico es que muchos de nuestros pacientes pueden tener un cáncer o una sospecha de cáncer y se necesita obtener una biopsia o una muestra de ese tumor para poder iniciar un tratamiento. Y la radiología intervencional permite obtener esas biopsias con pequeñas agujitas y con mínimas molestias para el paciente. Permite resolver problemas diagnósticos, fundamentalmente y terapéuticos, de pacientes, evitando cirugías mayores y acelerando el proceso diagnóstico, obteniendo más precisión en las diferentes enfermedades que afectan a los pacientes. El desarrollo de la radiología intervencional otorgará mayores alternativas de tratamiento a los pacientes con menores riesgos y menos costos económicos, familiares y sociales asociados a enfermedades tan complejas.